Por tu tono. Esa voz rasgada y tirando a molesta con ese tono de sobrado. Cada vez que hablas, imagínatelo por un segundo, es como restregar los huevos por encima de cristales rotos. Y duele. Pues para mí, no es tu tono. Es tu cara. Ese enorme y estúpido careto. Al mirarlo, siento como si Dios me vomitara directamente a los ojos. Y quema. Quema un montón. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar unos muebles? Para tu información, iba a coger esta silla, a girarla un poco y a hacértela tragar entera. Cómo no. Esa es tu respuesta para todo. Machacar como una pisonadora cuando hay problemas. Pero aquí no funciona. Pues yo creo que sí. Chicos, ¿por qué no os sentáis y hablamos tranquilamente? Tú y yo, los dos, ya hemos pasado por esto. Es una pérdida de tiempo. Por una vez estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Pues haré esto a mi manera. Y si tienen algún problema, que vengan aquí y me lo impidan. No pienso entrar ahí. No, ni de coña. Son listos. Muy bien. Ya nos hemos librado de ese canijo aguafiestas. Manos a la obra. Quiero acceso a todas las cámaras del centro de Londres. Ya tenemos a 20 agentes revisando imágenes. A mí no me repliques, chavalín. Quiero ver lo que cubren. Enséñamelas. No te lo repetiré. Amplía la zona del golpe. Ahora inviértela. Resalta las zonas que no cubren las cámaras. Es lista. Ha matado a todo su equipo y ha robado un virus mortal. No va a dejar que le saquen fotos. I'm on the next level, yeah. I know you heard about it. You know I'm bad, bad, bad. And don't you ever doubt it. I'm incomparable. That's why they stare and go. Turn off the stereo. Check it out, check it out, check it out. I'm about just like a sauna. New York to California. Too hot, too hot. You ain't seen nothing like this. Nobody do it like this. I'm on the next level. Next, next, next level. On the next level. They all trying to catch up to my next level. Check it out, check it out, check it out. La, 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 la la, 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 la. We're eating snow conditions in the future. Gracias.